El arrepechaje y eso, pero para nosotros creo que viene bien también para poder arreglar las cositas que faltan todavía para esta fase final. Ahora sí vienen los partidos más importantes que no tienen como fallar, no te pueden perdonar, chances de gol y eso. Entonces creo que es un buen momento para trabajar fuerte y arreglar las últimas cosas para ese momento muy importante. ¿Qué tal, Mateos? Muy bien. Oye, por la forma en que cierra Santos con un solo partido perdido en 7, con 5 victorias, un empate, viene bien enrachado. ¿Lo considerarías por lo pronto superior a Pachuca y pensando en una posible liguilla como uno de los rivales a vencer? Yo creo que la única manera de demostrar que somos fuertes en la cancha. Hablando creo que no nos conviene mucho, hay que probar eso dentro de la cancha. Fútbol se juega 11 contra 11, entonces tenemos que estar ahí listos, independientemente del rival. Tenemos que estar atentos e intentar hacer lo que venimos haciendo, jugar bien, proponer nuestro juego, presionarlos, independientemente de donde sea, fuera de casa o en casa. Venimos de un momento bien, el equipo se siente confiante, los resultados también creo que nos dejan trabajar más tranquilos. Obviamente es más fácil trabajar y corregir los mejores cuando ganan. Entonces tenemos que tener la cabeza fuerte y pensar en seguir haciendo lo mismo. ¿Qué tal Mateus? Buenas tardes, saludos a todos mis compañeros también. Mateus, hay un antecedente muy fuerte que tiene el equipo de Pachuca en estos enfrentamientos, digamos de liguilla ya. Prácticamente Pachuca de los cuatro partidos que han tenido, prácticamente Pachuca ha ganado tres de cuatro. ¿Crees que Pachuca prácticamente es el verdugo del equipo de Santos Laguna? Me preguntaba, hay caminada que es momento de romper esta racha perdedora para el equipo de Santos Laguna. Bueno, de la última vez me preguntaron algo parecido y voy a responder parecido. Yo creo que para ustedes sí vale más eso de números pasados y eso. Para nosotros que andamos aquí ahora yo creo que no son los mismos jugadores, no es el mismo plantel, no es el mismo cuerpo técnico. Entonces las cosas cambian y la única manera de cambiar estos números es jugando. Entonces creo que tenemos que tener la cabeza tranquila y confiante en lo que venimos haciendo. Y de la parte final del torneo hasta, bueno, de la mitad hasta el final venimos haciendo muy bien. Entonces creo que esa es la base que tenemos que llevar para estos partidos ahora, estos finales. Gracias, Carlos. Mateus, preguntarte, ¿cuál crees que vaya a ser la fortaleza para el partido de repechaje? ¿Qué es lo que más deben de aprovechar ustedes de su parte? Yo ahora es diferente que Liguilla, ¿no? Liguilla tiene que pensar en dos partidos y eso no es solo un partido. Bueno, también vamos a jugar en casa, en nuestra casa, donde entrenamos. Creo que tenemos que llevar eso a favor de nosotros. Y como digo, son 90 minutos donde no puede fallar. Un partido solo, tienes que salir con todo, buscando resultados. Y es eso que vamos a hacer. Es diferente que la Liguilla, que tiene dos partidos. A veces te va mal en el primero y puedes recuperar en el segundo. Y algunos equipos también juegan con eso, de aguantar fuera de casa y llevar el partido a decidir en su casa. Hay varias maneras de pensar. Y ahora repechaje es una cosa nueva que llegó a este torneo. Y tenemos que jugar pensando en conseguir los tres puntos. Creo que la manera, imagina, en el torneo juegas así pensando en los tres puntos. Creo que con esa idea sí viene bien por ser un partido solo. Fernando. Gracias, Carlos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Mateus. ¿Tú sientes que, ya están ustedes aquí en el repechaje, sientes que la llave entre Pachuca es de las más fuertes, vamos a decir, la más pareja por lo que viene haciendo Santos, que viene de menos a más? Pachuca mantuvo una regularidad muy bien durante todo el torneo. ¿Tú sientes que el partido es el más parejo de esta repesca? Yo creo que sí va a ser un partido muy bueno. Bueno, obviamente, por lo normal, ¿no? Los equipos que quedaron en quinto o sexto lugar estaban peleando para meterse entre los cuatro, ¿no? Estaban pensando en algo más grande. Y los que se meteron en once y doceavos creo que llegaron en las últimas jornadas, ¿sí? Estaban peleando para meterse entre los doce. Entonces, obviamente, sí, el nivel es diferente si miramos por los números de la tabla. Obviamente, cuando lleguen en el juego es diferente, todo se iguala, las ganas y el trabajo sí se iguala. Entonces, no creo que no va a tener tanta diferencia. Pero sí, por lo que me comentan de Pachuca mantenerse bien ahí entre ocho, séptimo, creo que... Y nosotros también peleando y creciendo, ¿no? Veniendo de menos a más, creo que así va a ser un partido muy bueno. Gracias, buenas tardes, Mateus. Hace unos momentos comentabas que el pasado no tiene mucha influencia, que han cambiado las cosas. ¿Cómo se encuentra Mateus Doria? La última lejilla que se jugó, donde, pues, desgraciadamente, se pierde de manera muy fuerte con Monterrey, a la actualidad, después de ver que fue un torneo tan turbulento, ¿cómo se encuentra Mateus Doria y cómo se encuentra el equipo de Sosolaguna para enfrentar este duelo tan importante? Gracias. Yo creo que más experiente también, conociendo mucho más la liga. Es un muy buen ejemplo de lo que pasa en la liga. Creo que eso es lo que llama mucha atención de la afición, de los jugadores, de querer venir a jugar a México. Ves que nosotros hicimos un torneo regular, impresionante. Terminamos de superlíder y perdimos a Monterrey, perdimos para Monterrey, que se metió como a la última jornada y en los últimos minutos, ¿sabes? Entonces, ese es el chiste del torneo de México, eso que me gusta mucho. Y eso que tenemos que llevar como experiencia, ¿no? Obviamente nos tocó a nosotros salir, nada le gusta a eso. Y ahora tenemos que utilizar como experiencia a nuestro favor, de saber manejar mejor los tiempos, de aprovechar las oportunidades que tenemos, no equivocarnos en los momentos que no se puede. Y hoy me encuentro así, más experiente, conociendo más la liga y podiendo transmitir a mis compañeros lo que ya vivimos y lo que tenemos que hacer para conseguir llegar más arriba de lo que llegamos a los años anteriores. Muchas gracias, Mateus. Hoy se cumplen 11 años de la inauguración de su estadio. ¿A qué se compromete el equipo con su afición para esta repesca, esta liga y este campeonato general? ¿Es un buen momento para ser concretos y comprometerse a algo? Seguro. Hoy más que nunca, creo que el comprometimiento de nosotros con la afición es más grande que los años anteriores, justo porque ellos no pueden venir. Yo imagino las ganas que tienen de estar aquí en el estadio mirando los partidos. Creo que a cada 15 días ya lo tenían planeado todas las familias de Coahuila para venir a ver los partidos en TSM. Creo que era un día muy importante para la afición, saber que iba a ver los partidos de Santos, saber que podía ir a conocer los estadios. Mucha gente me inscribe en redes sociales que venían de viajes de 5 o 6 horas. Entonces creo que aparte de todas, también era un evento familiar. Entonces de ahí va el comprometimiento de nosotros, saber que muchos están tristes en su casa, no pueden salir por ese momento que estamos viviendo, que es muy difícil. Y ganar y ir avanzando y conseguir cosas grandes con Santos, creo que también es un regalo de nuestra parte hacia la afición. Gracias, hola Mateus, buenas tardes, un saludo con muchachito a todos. Oye, una pregunta, ¿cómo trabajar a lo largo de estos días precisamente para que no les afecte el... Muy fuerte, dejamos todo en la cancha en los días de entrenamiento. Para nosotros un entrenamiento es un partido. Trabajamos fuerte y es lo que nos da para aguantar los 90 minutos de presión arriba y corriendo e intentando de todo para ayudar a los compañeros. Y eso, ¿qué vamos a hacer? No podemos frenar, no podemos relajar. Obviamente algunos se fueron con la selección. Igual también va a estar haciendo las pláticas, entrenando, jugando y eso. Y los que se quedaron aquí tienen que seguir manteniendo el mismo nivel. Una semana creo que pasa muy rápido y tenemos que mantener nuestro nivel de competencia de la mejor manera posible. Cerramos, cerramos, amigo Daniel. ¿Cómo estás Mateus? Buenas tardes. Dos preguntas, si me lo permites. La primera, preguntarte, ¿qué tanta ventaja es enfrentar a los tuzos del Pachuca que han presentado muchos casos positivos de COVID-19 en estas últimas semanas? ¿Es una amplia ventaja enfrentarlos así? Bueno, nosotros particularmente sufrimos bastante de eso. Empezamos el torneo con muchas bajas, justo por el coronavirus. Y bueno, creo que sufrimos, perdimos puntos que creo que podíamos lograr, haber logrado si tuviéramos entrenando con todo el plantel. Es muy difícil regresar de estar contaminado y obviamente perder los entrenamientos con el plantel. Y a veces tener que jugar, imagina entrenar dos días y tener que jugar ya de una. Es muy difícil. Sabemos que esa semana de fecha FIFA lo van a utilizar para recuperar a sus jugadores. No tenemos que pensar mucho en eso. Creo que son equipos grandes, tienen un plantel fuerte. Entonces, los que vienen sí están preparados también. Creo que más vale que nosotros entrenemos fuerte y preparemos lo que tenemos en nuestro plantel para que los que toquen jugar estén también de la mejor manera. Claro. Bueno, la segunda pregunta y última, preguntarte acerca del PSM. Ya comentabas algo al respecto. Cuando a ti te dicen que vas a venir a jugar al fútbol mexicano, ¿te imaginaste que existía una infraestructura como esta? La verdad que no. Justo siempre comento que mi familia vino antes, mi papá, a conocer. Y después que llegué aquí, bueno, mi papá me dijo, puede venir con los ojos cerrados, que ando muy bien. Y cuando llegué yo pude comprobar que sí son de los mejores. La estructura que tenemos en Santos pelea y es mejor que muchos equipos de Europa. Y hablo de eso porque yo jugué en España, en Francia, en Turquía. Y conozco varios amigos de Portugal también y me enseñan las instalaciones, ¿no? En la ciudad deportiva y Santos va adelante muchos equipos que van entre los mejores de las ligas europeas, ¿sabes? Lo que tenemos aquí y el trabajo que hacen con la familia, los trabajos de acción social que hacemos, es una cosa impresionante. Que muchos equipos de Europa podían tomar como ejemplo, ¿no? Y yo creo que me siento muy cómodo y a gusto y contento de ser parte de Santos justo por eso. Porque no son solo un equipo que pone a jugadores a jugar fútbol. Lo que hacemos, los trabajos para ayudar gente y también lo que tenemos para sentirse cómodos y trabajo de recuperación, de terapia, todo lo que tenemos aquí es de primer mundo. Gracias, Mateo. Gracias, presidente. Salud, esperamos compartirlo con material de alta calidad. Buenas tardes.